triple se la roba con el flash pues no sé será un bug hoy a ver esto esto es el tampoco ya te sabes y pepe vale bien ya tengo mi habla va que mal, que mal, que mal saco de mierda que he tirado, porfavor no, no se coño la primera partida del día es normal que lo mato? se muere no, tío, que mala suerte voy a tener que hacer flash si no me va a pillar, voy a ganar luego que pena, justo iba a guardar y estaba no quería que estuviera tan rápido tiene el blue solo, vale lo mataron los minions al top no jodas, tío voy a curar esa mira que se tiró me da a mi que sí creo que ganamos, creo que ganamos esto ganamos, ganamos eso es peligro sube no te lo vale, pero aún no llega esta muerto ese vale, gata 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 ese tiene que ir no a dar básicos bueno, igual creo que es super worth para mi esa diana me robó la jungla de diana si full full tiene que haber back antes yo creo bueno, tengo las galletas me mantengo aquí no tengo oro puta diana tío me hizo gastar el flash antes yo no esta esta en sobrudada no veo no venga tío vale, perfecto, buenísimo buenísimo, buenísimo aca no, mía esa no es que no era nada worth a ver, me gusta a mi quedarme la kill porque era que no con senna luego meto muy buenas hostias pero ¿tienen flashes esos de bot? eh, no imagino que no yo creo que no tengo que estar muy atento ahora mismo prima partida no tranqui el top si es medio ayatuzado ¿no? ya desaparece me voy a matar los minutos jajaja bueno, un buen gun plan si que es verdad que toca los cojones muchísimo y más si eres a melee pero oh, hostia, mira el drink si, si, estoy yendo, estoy yendo porque tarda en llevar no tengo no, pues déjalo, déjalo, déjalo este gano gano, 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 gano estoy yendo pero aguanta, aguanta me estoy yendo por aquí ¿me acuerdas? worth it, worth it ah, que coño creí que te habías muerto, espera creí que te habías muerto al final, ti eh, tiene la fruta de vida lo quiero matar es mío, es mío, es mío quédatelo vale, toma assist si, 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 si me quede como 200 de vida, digo 80 de vida vea, vas 3-0-1 eso me mola, eso me mola vale, tweets creo que se va a meter ostias estoy contigo, estoy contigo no, no, no Diana vale, perfecto, buenísima tía, muy buena pico un ternal, loco good job, loco, good job voy a ir una base, eh, ya te... tengo la R voy a ir la R 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 No, hijo de puta la joven, no lo he esquivado Vale, Twitch no tiene R, la acabo de gastar Nice Vale, guau, salió super worth it esto, tío Vale, 1-0-6, voy Que empecé un poquito mal, me parece como... Hostias, puto Twitch, cabrón Susto me ha dado, hijo de puta Por tal de no dejaros vaquear Qué putazo Uh, botitas Nice I like it Podemos hasta diviar a este No, no tengo que reír la puta No tenía que dar la gastar ahí Dían hasta arriba, ¿no? Sí Sí Sabe irá, pero no Voy a robar el bolsillo Ah, qué mal, qué mal, qué mal Ah, este no es Vale Y ahora va abajo, ¿eh? Vale Vale, perfecto Debe estar ahí en este tomo, en pájaro ¿Qué hago esto? Lo voy curando mientras Si baja Diana, quizás nos la matemos Sí, yo creo que sé Puto game plan, qué pesado Tienen todo guardiado, what the fuck? Uh, Vigal es bueno, creo Creo que Vigal es el único del otro equipo que me hace la pena Creo Lo voy a tirar, o lo tiro abajo Creo que lo voy a tirar aquí en medio Viene Diana Sí Voy a ir bajando Si haces tiempo... Vale, voy a intentar Mato a todos Uff, todos están muertos, ¿eh? Guau, chaval Y Diana no me he sacado para nada, ¿eh? Si no... Vale, buenísima, tío O sea, lo más hecha de flipas Muy buena Ahí te robo a mí Vale, me gustaría romper la plaquita esta Vale Bueno, ya que está aquí Twist Voy a intentar romper con él Está estudo y dejo y se quede el oro No, no, no Voy contigo Voy guardando esta zona Voy a poner las almas Me lo he quedado yo Joder Justo le has dejado a un toque Justo... Guau, tu el chavagaz 0-3 Puf Pero bueno, al menos Vamos bien nosotros Buah, ahora sí voy a meter unas hostias flipantes Nautilus es muy malo Un saludo, Leonardo Un abrazo En la descripción lo tienes Pásate mi canal de Twitch Dime Llevas 10 distancias Sí, sí 1-0-10 No va mal la cosa ¿Esa mina murió? ¿Dónde coño está? Ah, está en top What? Murió con Contigo ya Sí, pero no sé por qué se ha ido a top Como no lo he visto A ver si se ha vuelto a morir Al salir Vale, casi mato a este Es free Tengo en 2-1 Guau Qué puto Me puede matar ahora Bueno, invisible el Twitch Igual chogas, tío Va a ser un puto problema Te voy a ayudar mientras Guau Qué bugazo me ha dado Dios ¿Te va a morir el M.E.T.? No tengo R, no tengo R, no tengo R Guau Un segundo De la R Vale, estoy yendo Va Al menos asist Creo que no le da ella Pero Se muere Porque mato a este Y a otro No Bien, esta semana me mola Y Se haja por el final Nice Dejar Bajar Estaba bajando Maño Baja Creo que Lo matabas Nice Buah Cuanto dura el veneno, loco Buah, pues me ha matado por una puta milésima Yo le he pasado una milésima más sin veneno Y no me ha matado Ha sido justo, justo Madre, si que dura el veneno Hostia, niño, hostia Va, caña de fuego rápido ahora, si Muy buena Yucatano, un saludo loco F, me pone llaves, tío, eh Que cantidad Mira a mí Hay que romper ya mi dot Vas a meter presión Uy, el twister, uy, el twistercito Vale, Samira se ha quedado aquí Perfecto Me gusta esta Samira, tío No lo hace mal Para no ser su línea Supuestamente Me gusta Pobre Diana Nice No sé dónde coña está Creo que está con TF Vale, falla nuestro Nada, muy tola ahí nosotros Teniendo todas esas SS Ten cuidado que van todos Que gano Que cojones Ha sido esa R De twister Que cojones Madre Me sacó mucha vida El Gunplan Está fedado, está fedado Piensa en Basis 1 Mete muy buenas hostias ahora mismo El Drake En 15, tú Va a ir para allá Voy a defender Mid Porque el puto Vigar Ha pulsado a full Siento muy lento Es la consombre de Estar usando full azul Están muertos Dos hostias de arena Para si acaso, vale Prefiero dar la curación Que la ulti El Twitch Está aún Sí, eso parece Sí Ahí está Lo sabía Digo, si no va hacia arriba Va hacia abajo Lo maté al final Dentro de que cae Muy buena Voy a ser el heraldo Me parece bien Que arriba está el Gunplan Sí, por eso estoy yendo ya también Tengo que Tener que darme pie al dentro El oráculo No lo he hecho Fuego mío Vale Vale Quédate por ahí Voy a Usa las frutas Si quieres Cógetelo tú Me fío más De ti Que de estos Ten cuidado Que ya no ha salido Un plan Me cago gastísimo Ahí Al equipo Tío Vale Twitch está invisible Otra vez Vale No está en bot Voy a venir Diana Para acá Hijo de puta No está Diana ¿Eh? Quedado Joder 999 Más 1115 Guau Lo que pega Tío Y Life B C B Correo vamos a meter presión aquí en bot voy a poner como un cabrón junto con Samira que no muera Twisted, estamos metiendo presión aquí lo más seguro es que vengan para acá en breves le puse el error vale, pues nada, puse aquí puse a la full hay gente abajo me voy con el techo tiro el R, vale ahí está, perfecto bueno oscuro ahí un poco no sé qué hace Samira ¿me tiran eso? ¿me llevo? voy para allá hostias le ha hecho bien poniendo ha puesto un ward o al menos estaba ya el ward no lo sé vale vale, ahora el plan está vivo o sea, me da miedo míralo, ves vale, no, no me ha dado nada ha tirado alguien teleport le quería robar la habéis jodido, la habéis cancelado el teleport ¿no? sí, sí, sí vale, perfecto entonces es que la ha tirado hacia bot vale, no tiro hasta por aquí vale, nada, está ahí vale, puse a esto un poco y me piro vale un saludo rotín un abrazo vale ¿se muerta a Samira? un poco más y la he matado ahí buah, chaval voló, pero voló hostias por la que era el perro si te baja el mouse si tengo invisibilidad de Twitch seguramente mente para la que hablo más sobre los que intenten hacérmelo ahora bueno igual mira, no, Tilos que zorra, tío mira, se queda nada pero bueno al menos está la pared vale, vale bastante worth it quédatela tú, quédatela no, que no se va a quedar malísimo el Twisted, tío no, bueno bien, buenísimo good job, tío good job bueno, top, tío no, pues que sigan y se meten bajo torre estos son gilipollas, tío no, ya no, ya no no sé qué coña hacen ahí, tío ¿ves? es que para qué intentan, tío no entiendo nada no entiendo nada antes eran dos, esos dos, ¿eh? madre mía madre mía qué pavo que pavo has visto lo que meto, ¿no? me acabo de poner el item en la base oh, pérdete perfecto voy a ir a comprar el item en la base ok ojala, la topo voy, voy, voy estoy haciendo lo mismo y but para todo así y y y y No hay que hacer Creo que si hacemos una TF en mid ya ganamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Te quiero a la mujer ¿Puedes Kraut? ¿Qué pasa? ¿Vas a tirar esto, coño? Sí, sí, ¿eh? Ale, Drake en 10. Yo creo que es Drake. Voy a pinguearlo, porque si no, la peña... ¡Que alcance, chavales, de aquí, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Ping! 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 Se están peleando ya. Ya, y no tenía que haber peleado. Mira que... Que tolaís, tío. Voy a entrar, ¿o puedo acabar ya? Vale, tiro la R para daros ya el escudo de una y a tomar por culo. ¡Paran eso, eh! ¡Paran a full, full! Y no, 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 no. Nada, esto se entra. Yo le voy a dar a la torre. Encima el gilipollas tiene la mierda esta. Para romper la torre y no la usa. Se tolaís, tío. Bueno, ya estoy yo parado. Se ante ahí tolaís, tío. a la doble triple se la roba con el flash le he curado a lo mejor le salvo con esa si, le salve un saludo un saludo maxpro un abrazo loco